Tras casi una semana después de conquistar el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto mexicano Sergio Chego Pérez agradeció todo el apoyo recibido durante ese tiempo. El piloto mexicano no había tenido tiempo para agradecer todos los mensajes que recibió desde que subió a lo más alto del podio en Bakú. Sin embargo, en esta oportunidad lo hizo no solo a sus fans mexicanos, sino a todos los latinos. Orgulloso de representar a mi país, pero también de correr con la bandera de Latinoamérica. Gracias a todos por ser parte de esto. El mensaje de Chego Pérez fue acompañado por el video donde sube al podio por primera vez enfundado en los colores de Red Bull y el momento en el que entona el himno nacional mexicano. La próxima carrera de Chego Pérez es el próximo fin de semana. Cuando la Fórmula 1, visiten el circuito Paul Ricard en Le Castellet para el Gran Premio de Francia. Gracias. 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 Gracias.